Chávez ahora se ve en el acúo número uno Atención, esto es el damas, 15, 16 años Cuatro pasan al semi, una quedará por fuera Aquí vamos a ver quién pico en punta Es Bogotá, es Bogotá, uy qué caída Qué caída y tres en pista en estos momentos El último tiquete lo tienen a dos que están allá en el piso La número 100, Pueblo, claro, si es la de Paya, es la de Tachuca Allá se va la Gatica, el radio para la primera posición En solitario, viene la de Valentina del Gallo para la segunda Y la deportista de Antioquia para la tercera posición Vamos a ver quién viene, allá va pasando La deportista de Bogotá con el número 1, Pueblo, 34, 54 Y ahora Castrillón ¿Y quién trae el último tiquete? ¿Es Melisa Bargas o quién lo trae? Allá aparece el número 56, es Laura Maestra Que se lleva el tiquetico y se mete a la semifinal En la número 2, la más 15, 16 años, se viene la más Aquí vamos a la primera posición, es Gabriel Abuelo La que viene con el número 8 Entra para la segunda posición con el número 60 La deportista de Bogotá, es María Alejandra Rodríguez A ver, para la tercera posición, Diana Carolina Mesa Entrando la deportista de Antioquia A ver quién se lleva el último tiquete que los ha llevado la semifinal Entre Cundinamarca, Antioquia, Cundinamarca, Antioquia, Cundinamarca, Antioquia, Cundinamarca, Antioquia Es para la tercera posición, la deportista de Ristralba Allá se viene a visitar para la deportista de Bogotá Con el número 106, comentando la dama A la última recta de Antioquia Es para Ristralda, el Valle Y para la tercera posición, cuarta posición, número 57 Es para Sara de Bogotá Uy, qué caída Estas cuatro quedan clasificadas Cuando se viene la corredora del Valle Del Cauca, perdón, Laura Ordoñez Con el número 72 Allá se viene clasificando también la deportista de Antioquia Heidi Palacio con el número 29 En la segunda posición, en la tercera, la número 33 Ahora cambia la tercera posición Es para Bogotá, Natalia Salamanca, número 60 Número 10 Ahí es Mónica Ruiz, la que pasa